¿Cuál es el recuerdo más importante de aquella época de oro del equipo, de la institución colorada? Bueno, el equipo anduvo bastante bien en la delantera en un momento dado. Hicimos muchos goles con el capitán Cubi y todo eso. Y realmente anduvo bastante bien, pero no logramos los objetivos de llegar al primer puesto. La historia del equipo cuencano dice que la gente dormía afuera del estadio. Hacía filas interminables para poder ingresar. ¿Qué época, Rubén? Te digo más. Aparte de lo que dijiste tú, te digo más. Íbamos a practicar y había una tribuna llena. Digo, ¿pero qué? ¿Jugamos hoy? No, una tribuna llena. Insólito para ver las prácticas de los jugadores. Yo sinceramente lo recuerdo con mucho cariño mi señora, mi hija que estuvo acá también, que salió de mascota de mi hija, nena de 6 años, salía de mascota del Cuenca. Y para mí esta invitación que me hicieron me llena de orgullo, de satisfacción. Ya ve que vine con mi hijo, que está allá. Vine con mi hijo, que no era nacido en ese momento de... Yo me fui para allá y después de los años nació él. Sí, mi hija, estuve con mi señor acá. Realmente una familia que estamos muy unidos, que lo queremos mucho y que realmente, si pudiera volver, volvería con mucho gusto. La gente, la misma calidez humana. La ciudad, ¿cómo la he encontrado luego de tantos años? Cambió, cambió bastante, para bien, cambió para bien. Sí, es una ciudad, me impresionó muy limpita, muy agradable. La zona colonial, la zona también del lado de Terrigo, es precioso. La verdad que me gusta mucho Cuenca. Yo me podía haber quedado en Cuenca, porque si yo no me voy para Raza Argentino, lo dije en varios lados, si no me iba para Raza Argentino, quizás volvía a hacer el contrato con Cuenca y ahí tenía planificado capaz que para quedarme todo de por vida.